México es un país rico en cultura y sus diferentes festividades son una prueba de ello. Llenas de simbolismos y con una gran importancia social, nuestra invitada de hoy es Cristina Hernández de Palacio, es académica y experta en temas culinarios, es fundadora del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y actualmente es vicepresidenta de enlace académico de esta organización civil dedicada a la preservación, rescate y promoción de la esencia de la cocina tradicional mexicana. Relatos en Molcajete Tema de hoy, México y sus festividades Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Relatos en Molcajete Hoy vamos a platicar de México y sus festividades y para eso está con nosotros Cristina Hernández de Palacio, quien conoce ampliamente sobre el tema de la comida tradicional mexicana Cristina, bienvenida y gracias por estar con nosotros Gracias a ti por la invitación Cristina, háblanos de una festividad que haya impactado tu paladar Bueno mira, en realidad son muchos los recuerdos que vienen a mi memoria gustativa, por decirlo así, en relación a las fiestas o celebraciones, tanto a los lugares que he visitado como en la familia Pero te diría que una de las cosas que me llamó mucho la atención sobre todo fue cuando estuvimos una vez en la noche de rábanos en Oaxaca y colocan diferentes puestos de buñuelos y se ofrecen buñuelos rociados, que además es muy curioso, rociados o remojados Rociados es ponerles un poco de miel o remojados es que de plano es más miel que buñuelos acompañados de café de olla, de atole blanco o chocolate Y al finalizar, que ya consumiste tus buñuelos, tu café, etc. Entonces te paras y la costumbre era entonces aventar el plato sobre una de las paredes de catedral y pedir un deseo Se vio que esta manera de celebrar, digamos así, estaba haciendo meollos en la pared de este hermoso edificio y ahora solamente se tira el plato Pero a mí sí me llamó mucho la atención este hecho ¿Cuántos años tenías entonces? Yo creo que ahora tenía como 15 o 16 años por ahí más o menos Las fiestas tradicionales mexicanas son muy importantes dentro de la cultura popular ¿Cuál es el origen? En realidad en México tenemos una muy particular forma de celebrar, que además nos distingue Ahí sí, frente a cualquier otro lugar del planeta, principalmente en fiestas como el Día de Muertos O como en el caso de las fiestas, sobre todo las patronales, donde las mayordomías se organizan para hacer estos enormes festejos Y estas grandes comilonas que sin importar si eres de la zona o no, eres convidado a participar de esta gran festividad No se diga sobre todo también, si hablamos ya en respecto hasta las fiestas, digo perdón, las ferias que se hacen en tipo agrícola o de tipo, este, como la del caballo O como algunas de Nahuascalientes, etcétera, pues también nos distinguen muchísimo, ¿no? Todo lo que hay desde los juegos pirotécnicos, las danzas, las canciones, la parte de la comilona, sobre todo, ¿no? Que distingue, distingue a muchas de ellas Justamente esa es la siguiente pregunta, ligando a esta distinción ¿Qué papel juega simbólicamente la comida en todas nuestras festividades? Bueno, la comida es preponderante, sí, definitivamente Y dada la diversidad natural y la diversidad cultural que tenemos en nuestro país La comida ha sido reflejo también de esta variedad, ¿sí? Cada localidad o cada entidad, incluso cada región Tiene sus propios platillos o sus propias bebidas que se hacen y se elaboran para estas ciertas festividades Gracias Cristina Veamos la siguiente cápsula literaria al respecto de estas festividades México, la fiesta del paladar De que las piñatas eran unas ollas de barro que por el arte de tres papeles El papel maché El papel crepe y el papel de china se metamorfoseaban en cualquier cosa En un barco plateado, en una roja zanahoria o en un cometa con cola de arco iris Y que la gente, con los ojos vendados, golpeaba con un palo hasta romperlas y recibir como una lluvia de maná su rico contenido Frutas y raíces de extraños nombres De jocotes, jícamas y sabor tan extraño como sus nombres Cacahuates, capulines De un sabor sui generis, su majestad Que yo no podría describir Le dijo Hidalgo a Eugenio Aunque del capulín podría decirse que es la cereza mexicana más negra y de sabor más definido Eugenio pensó que en un país tan extraño como México En el cual el día de los muertos, la gente comía huesitos de turrón y calaveras de azúcar que llevaban su propio nombre en la frente En el que había lugares de clima tan tórrido que las aves cubrían los huevos No para calentarlos, sino para refrescarnos En donde en un solo estado, Michoacán Había más de 400 fumarolas que en cualquier momento podían transformarse en sendos volcanes Y cubrir América entera con una marejada de lava viente Porque todo eso pasaba en México y además temblores de tierra y ruido Ruido todo el tiempo Cohetes, gustapiés, matracas de madera y hasta de hierro y plata Y la quema y explosión en Semana Santa De unos enormes muñecos de cartón rellenos de pólvora a los que llamaban Judas Y que colgaban de un palo como racimos de cadáveres En un país así podía pasar todo Podía pasar, por ejemplo, que a fin de cuentas México no fuera un país tan fácil de conquistar Como la emperatriz de los franceses había pensado Porque Eugenia, quien en un principio Y con ese entusiasmo que tuvo siempre por conocer la historia Conquista hacia avatares de lo que ella llamaba la Cuba de Colón Y la Florida de Ponce de León El Perú de Pizarro y el Chile de Valdivia Se preguntaban cómo era posible no dominar al México de Cortés Gracias por continuar con nosotros en Relatos en Molcajete Estamos con Cristina Hernández Quien ahora nos hablará acerca de la gastronomía del Día de la Candelaria Festividad que termina el ciclo de celebración de la Epifanía Cristina, para entrar en este tema tenemos que hablar de la Rosca de Reyes Háblanos un poquito de su origen, su evolución y su significado, por favor Bueno, mira, tenemos que hablar en primer lugar de que en México no había trigo Y entonces el trigo llega con la conquista a raíz del siglo XVI Y entonces es cuando España trae esta costumbre de compartir y partir la Rosca de Reyes Tradición que heredaron de Francia En donde a partir de mediados de la Edad Media, más o menos Ellos acostumbran festejar la llegada de los Reyes Magos Si hablamos de su origen, son muchas las versiones que hay al respecto Pero algunas de ellas hablan sobre todo de que en la época de los romanos Había una temporada de mediados de diciembre, digamos a marzo En donde había festejos por el invierno Y entonces se hacían unos como panes, que eran como el pan de ese entonces En donde se incluía una haba seca Al compartir y repartir estos panes con plebeyos y esclavos Algunos de ellos, obviamente al cortar, encontraba el haba seca Y lo que significaba que entonces durante un corto tiempo los hacían rey de reyes Era una gente que disfrutaba de grandes viandas, mujeres, etc Cuando aparece la religión cristiana Entonces tratan de opacar este tipo de eventos paganos Y lo que se hace es que se sustituye por el nacimiento, dadas las fechas Por el nacimiento de Jesús Y entonces surgen estos panes en donde al principio nuevamente sí se quedaba la haba seca Que así nos llega incluso a México Y más tarde aparece el poner un muñequito de porcelana Había algunos que eran cosas preciosas, los puedes ver en varios de los museos de nuestro país O ahora en la modernidad este niñito es de plástico O estos, ¿no? O estos niñitos, sí Porque, bueno, pero la costumbre en realidad era uno Ahora que se hacen tantos Pues es por esto de que hay que compartir los gastos de la tamalada En realidad era que al partir la rosca y sacar el niñito Te hacías tú también rey de la fiesta, ¿no? Sobre todo si era algún niño O en ocasiones también te hacías compadre del anfitrión Y justamente, ¿cómo se da entonces la liga entre la rosca, el día de la candelaria y los tamales? Que además son de origen prehispánico Así es La liga se hace de esta manera Cuando se invitaba a los amigos y parientes a partir la rosca Como comúnmente lo decimos Algunos de los invitados se le distinguía El anfitrión lo distinguía para que fuera a arrullar al niño Jesús que estaba en el nacimiento de la casa donde se hacía la merienda Al hacer esto se hacían compadres Ya fueran la madrina o el padrino Y después de ello el padrino estaba o la madrina estaban comprometidos a cuidar del niño hasta el año siguiente Para vestirlo, cuidarlo y llevarlo a misa el día 2 de febrero junto con las velas Las semillas de chía y amaranto y de maíz, calabaza según la región Para después de estas mismas semillas colocarlas en el altar de Dolores, de Viernes de Dolores Pero al regresar esta madrina o padrino al niño, a su dueño digamos transcurrido este año después de haberlo llevado a misa Resulta que entonces el dueño de la casa y el dueño del niño Jesús lo agasaja a unos y a otros Dándoles la bienvenida con los tamales Gracias Cristina Vamos con Pilar Meré y su cápsula dedicada a las bebidas Y regresamos para seguir con la entrevista de hoy Las bebidas que acompañan las festividades mexicanas Hola, bienvenidos a esta cápsula de bebidas mexicanas Soy Pilar Meré y hoy nos encontramos en el restaurante Azul Histórico Hablaremos acerca de las bebidas que acompañan a nuestras festividades mexicanas La cultura mexicana y sus múltiples manifestaciones se expresan en tradiciones que son ejemplo de la riqueza histórica de una nación Nacida del encuentro de dos mundos, el europeo y el indígena Así, algunas de las más destacadas son Las fiestas navideñas Se distinguen en esta fecha la noche buena el 24 de diciembre y la navidad propiamente dicha al día siguiente La navidad consiste en una fiesta de índole familiar En la que la comida reviste una importancia capital Se preparan platillos, colosinas y bebidas especiales para esta temporada En la cena de navidad se ha universalizado el consumo del pavo Conocido en Europa como pavo de indias y en México como guajolote Lo tradicional, además de servir destilados, es la elaboración del ponche navideño Una bebida preparada con diversos frutos y endulzada con piloncillo a la cual se puede agregar un poco de ron La rosca de reyes y la fiesta de la candelaria El día 6 de enero, fecha que se incluye la epifanía, corresponde a la adoración de los santos reyes En torno a este día es tradición partir la rosca en una reunión familiar y de amigos Los orígenes de la rosca de reyes se remontan, posiblemente a tiempos medievales Pero no tenemos la certeza en que país surgió Para México es aventurado señalar una fecha precisa y un lugar determinado De la iniciación de la costumbre de compartir la rosca de reyes Generalmente acompañada de una buena taza de chocolate caliente Sin embargo, nos inclinamos a pensar que es más la influencia francesa que española La costumbre mexicana obliga a celebrar otra fiesta El 2 de febrero, día de la candelaria Dicha reunión debe ser organizada por quien en su rebanada de rosca encuentra al niño Dios Con una merienda donde se sirven tamales acompañados de atole o chocolate caliente Todos los santos y fieles difuntos Estas celebraciones de origen europeo corresponden al ritual católico Y de España pasaron a México, donde ahora se celebran con mayor rigor que en tierras españolas En México, la celebración de estas dos festividades Todos los santos y los fieles difuntos son los días primero y dos de noviembre Se caracteriza por la incorporación de elementos indígenas a las fiestas Según las regiones, las ofrendas de comida se hacen a base de guisos Que únicamente se preparan en estos días del año Los tamales casi nunca faltan y se preparan con recetas especiales Como en la península yucateca que se hace el unquipollo En la ofrenda que se acostumbra a ofrecer a los familiares difuntos Se coloca una botella de la bebida que más se acostumbraba a tomar quien ha fallecido Es común que se acompañe la celebración con café, chocolate o tequila Que en las celebraciones en el panteón se comparten llevando flores y música a los muertos Esto ha sido todo por hoy Agradecemos al chef Ricardo Muñoz Urita por las facilidades otorgadas para esta grabación Regresamos con Carla y su invitada Cristina Hernández de Palacio Ya estamos de vuelta con Cristina Hernández para seguir hablando de la fiesta de la cuaresma en México Cristina, esta fiesta de la cuaresma es muy importante en nuestro país y para la Iglesia Católica ¿Qué rasgos adquiere cuando llega a México? Bueno, mira, en realidad no es que adquiera rasgos en México Ya que en España se celebraba y en toda la religión cristiana en Europa Se celebraba en estos 40 días en que Jesús está guardando ayuno y en oración en el desierto Entonces en México y en todo el mundo se celebra a partir del miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección Y cuando llega la religión y cuando empieza la evangelización en México Se respeta en todos los preceptos El ayuno durante el miércoles de ceniza, los viernes santos, los viernes de cuaresma Y lo mismo la abstinencia de carnes rojas durante todo este periodo En cada zona hay preparaciones específicas para estos días Aunque algunas están relacionadas y se ven en todo el territorio Por ejemplo, una de ellas es la capirotada La capirotada que nos llega también por influencia europea Y que es preparación a base de pan seco con un jarabe de piloncillo Mueces, pasitas, cacahuates y en algunos lugares hasta chuchitos incluso le ponen Chuchitos de colores En algunas zonas como en el norte, por ejemplo, la capirotada se prepara también con quitomate y cebolla Pero también con el jarabe de piloncillo, los cacahuates, las pasitas, es algo delicioso Se oye curioso, pero de verdad es algo muy sabroso Habrá que probarlo De verdad Y de influencia española podría ser las empanadas También a base de harina de trigo Que se hacen desde luego con rellenos Desde rellenos de verduras Hasta rellenos a base de especies marinas O incluso batún enlatado También están los escabeches que también son de influencia árabe española Y están también la parte de los buñuelos y las tortitas capeadas Nosotros recordemos que no hacíamos ninguna técnica de fritura profunda Y al llegar los aceites y las grasas a la Nueva España Entonces aparecen estos capeados que son muy socorridos en esta época Capeados desde charales secos, camarones secos, pescados secos O las mismas tortitas de coliflor o de chilacayotis O sea, de papa, etcétera, que se hacen en toda la República Casi siempre sumergidas estas tortitas en un caldillo de jitomate O alguna salsa picante, etcétera Oye, ¿cómo fue recibida esta festividad por los pueblos indígenas? Pues mira, en realidad fue dándose En el paso Porque en realidad, si pensamos también en algunas de estas costumbres de ayuno Sí había estas costumbres de ayuno En algunas de las culturas mesoamericanas O te diría que en casi todas las culturas mesoamericanas Por ejemplo, los postecas, que eran los grandes comerciantes Ayunaban casi siempre la noche anterior a salir en la ruta comercial Y cuando regresaban se les recibía con un gran banquete También se hacían ayunos y vigilias Durante la época de la petición para la tierra Al principio, antes de la siembra O incluso también se hacen ayunos y vigilia Cuando se da el agradecimiento por las cosechas que se hayan recibido ese año Y en esta transición se fueron mezclando los ingredientes Definitivamente, sí Por ejemplo, vemos los nopales, ¿no? Muy presentes en la temporada de vigilia y de cuaresma en México Sí, por eso te comentaba que, por ejemplo, de la influencia española Los que ya platicamos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues están desde luego los romeritos Que en ellos están presentes los romeritos, ¿no? Un quelite Están presentes los nopales Nuestros camarones secos, ¿no? Que la técnica de conservación al secado al sol Es también antiquísima Y es de aquí Como igual de muchos otros lugares del planeta Y también están muy presentes todos los caldos A base de habas o frijoles Donde se mezclan con alguno de estos productos secos Eso sí vemos en todo el país Que en todos los mercados vas a encontrar Los pescados que son o cercanos o que llegan al mercado Secos, desde los charalitos hasta bagres completos Vamos a otro corte y regresamos para finalizar la entrevista con Cristina Recetas de una cultura y una nación Durante el periodo que comprende la cuaresma La venta de pescados y mariscos se incrementa considerablemente La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Informó que este año se pusieron a la venta Aproximadamente 80.000 toneladas de este tipo de comida Tan solo en el tradicional mercado de la nueva viga La cifra total asciende a unas 270 toneladas A lo largo y ancho del país Esto derivó en una derrama económica de 19.500 millones de pesos Se estima que el consumo de mariscos y pescados de los mexicanos Per cápita anual es de 9.4 kilogramos El Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas Señala que en nuestro país hay alrededor de 270.000 personas Que trabajan en el campo de la pesca y la acuacultura Comepesca afirma que en México existe un aproximado de 25 especies Entre pescados y mariscos Según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera En nuestro país se cultivan 21.000 hectáreas de flor de cempasúchil Lo que produce un aproximado de 7.000 toneladas anuales Puebla es el estado que más aporta con el 81% de la producción total De acuerdo con un sondeo elaborado por Profeco en el año 2011 El 86% de los participantes celebra el Día de Muertos De esta cifra de personas que conmemoran esta festividad El 94% consume pan de muerto El 85% coloca ofrenda en su casa El 48% visita el Panteón Y el 29% asiste a celebraciones en pueblos Un informe elaborado en el año 2012 Por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Señaló que 1.184 millones de pesos Se gastaron en las celebraciones del Día de Muertos en el país Vamos a entrar ahora a este tema maravilloso que es el Día de Muertos ¿Por qué festejamos a nuestros muertos? Lo que pasa es que en la época prehispánica Nosotros ya hacíamos tanto el culto a los muertos Como el ofrendar a nuestros muertos Pero en realidad también la idea de la muerte Era algo natural O sea, no era algo a lo que nuestros antepasados temieran Sino era como parte del ciclo de vida Al llegar a la religión cristiana Surge entonces este temor Que muchos seguimos o siguen teniendo En relación a la muerte Y que nos espera el más allá Y si vamos al cielo al infierno Etcétera, el juicio final Y cosas por el estilo Pero en realidad Esta idea de que De esta paz que había En nuestros antepasados Respecto a que era Era un Un paso más dentro de la vida Y el llegar a estar con los dioses Y servirles a muchos de ellos Era una idea que no les daba en absoluto temor Entonces a la hora que esta mezcla se hace Yo siempre he comentado Que siento que en gran parte no se entendió O sea, no entendimos esto de que Al morir nos íbamos a ir a un lugar donde había diablos Y algo espantoso y fuego y demás O también donde había angelitos Que vino así y otras cosas Entonces yo siento que el mexicano Y me incluyo, ¿no? Cuando no entendemos o no sabemos algo Nos reímos No sé si te has fijado, ¿no? Que eso sucede muchas veces Entonces, por eso yo creo que de ahí viene Esta manera de ver con humor ¿No? A la muerte ¿Sí? Y por eso las famosísimas calaveras ¿No? Haces calaveras a los vivos, ¿no? Les haces estos versitos a los vivos Regalas una calaverita a los vivos ¿Sí? Y no es porque les estés deseando la muerte Sino es una forma de celebración Y de cierta manera al ir colocando las ofrendas ¿No? Como que vuelves a tener un vínculo ¿No? Una manera de recordar, de anhelar De estar en esta comunicación, en este diálogo Con aquellos que han partido Y hablando de las ofrendas Justamente la importancia de los alimentos Dentro de las ofrendas es muy, muy trascendente Sí, por supuesto Y ahí nuevamente surge la variedad cultural y regional En cuanto al aspecto del medio ambiente ¿No? Porque obviamente en algunas zonas veremos un tipo de preparaciones ¿No? Como digamos en algunos lugares El mole, algún tipo de tamales El chocolate, si acaso La calabaza en dulce Ciertos dulces tradicionales de la región Aunque hay varios aspectos que son muy importantes ¿No? Por ejemplo, nunca faltarán las velas Nunca faltará una imagen religiosa O una cruz Nunca faltarán las flores Nunca faltará la comida en general ¿No? Hay veces también se colocan frutas frescas Y de la temporada Pero no en todos lugares se ponen tejocotes y cañas ¿No? Sino a lo mejor manzanas, peras Lo que sea de la estación Y desde luego todo va vinculado a los gustos de la persona a la cual le vas a poner el altar ¿No? Cristina, pues gracias por compartirnos tus conocimientos y tu tiempo Gracias a ti Carla, muchas gracias Y también gracias a ustedes que hacen posibles estos relatos en Molcajete Hasta nuestro próximo encuentro ¡Gracias!